Regresando la etapa de cuando me iba a Argentina, pero es como emociones encontradas, porque es de felicidad, porque es una nueva etapa, es un nuevo todo, y ya quiero que sepan. Y otra parte, pues México, y estar tanto en mi país y con mi familia, y no sé, y aparte yo soy bien chiñona, ya, chao. Me esperan de que sepan todo, y se viene un nuevo comienzo, una nueva etapa, un nuevo proyecto, un nuevo personaje, les va a encantar, estoy segura, así que estamos ready, estamos ready para romperla. Ya estamos acá en el aeropuerto de Bogotá, pero pues ustedes ya saben, ¿no? Doña, doña, llevo todo, llevo como, traigo como 14 maletas, y pues bueno, las tienen que revisar, porque, pues, ¿por qué tanta maleta, muchacha? Preguntas de, ¿por qué no traigo a Dicey? ¿Dónde la dejé? Bueno, Dicey viaja mañana, porque no se terminan de arreglar papeles, entonces viaja mañana. Y bueno, yo la verdad es que loca, psicópata, me quería traer a mi perico, a la Dicey, a todos. Y voy a hacerlo por el equipo, ¿ok?